Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, estamos en un server pre-battle, así es Tal vez muchos nos lo conozcan, perdón Y bueno, pues vamos a darle con todo legendario Si quieren otros tipos de videojuegos, pues Aquí estoy yo, para servirles Y bueno, puedo invitar amigos, así que bueno Iván GD, ahí, pam pam pam, Eric Cualquiera ahí, vean vean, vean todas las gemitas, vean todo eso O sea, ¿quién no ha deseado tener esto? O sea, wow Vamos a abrir hasta un cofre súper mágico Obviamente que como es un server privado, seguramente salga legendaria Tómala Y nos tocó Oh, mi carta legendaria favorita De hecho es mi carta favorita Bueno, las mejoré todas a nivel máximo Para que así tengamos la mayor diversión Y bueno, vamos allá Chicos, ahora el de entrenamiento Tendrá las mismas cartas que yo A nivel 5 Pero bueno, vamos a empezar con la princesita Para así tenerlo todo bien Y chicos, si les gusta este video Ya sé que mi primer episodio de Clash Royale No... No les gustó mucho Se podría decir Entonces, bueno Yo que iba a poder hacer Con el desapoyo que ustedes tuvieron Trap No Ay No Minerito Sal Eso Ok, la rabia Oh, por Dios A ver Mago y hielo contra Mago y hielo Pero bueno, la torre le hará daño Así que No es tan épico Y chicos, lo malo es que no puedo hacer que El... En serio Me ha troleado Ojo, ojo Que no se concentra por la doble princesa Que no se concentra No debí haber puesto el tronco Cachiporra Vamos, de hecho vamos a hacer un combo aquí legendario Oh Toma Bandida y minero ¿Quién no desea un combo así? Oh Trap Vámonos Un mago eléctrico Sí, contra estos dos estará muy bien Y el troncazo No, no Mátala, 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 mátala ¡No! Ah, un golpe Vamos a mandar al leñador Que no lo he usado Oh, está muy difícil Aquí Pero se va a concentrar por él Ahí está ¡No! Porque no quería ¡Tres! Ahí está ¿Llegas a la torre? ¡Sí! ¡Cómo no! Este leñador ahí Dando sus golpecitos mágicos Y más el minero con rabia Todo estará súper bien ¡Uhan! ¡Tres! ¡Tres! ¡A la cuatro! ¡A la cinco! Así es como hace el leñador O sea, ahí bien todo Todo que ¡Oh, no! Bueno ¡Vamos! ¡Vamos, minero! ¡Minero, no! ¡Minero! ¡Yo te ayudo, amigo! ¡Ah! Ahí está ¡Uy! Ninguna torre derivada ¡Uf! ¡Uf! Bueno, chicos Vamos allá Dos Vamos con el siguiente Pero esta vez vamos a darle Con otras cartas legendarias Obviamente no le vamos a dar Con las mismas Ok Simplemente hay que hacer esto Yo lo tengo acomodado Por... ¡Vay, Rays! ¡Trayos! Lo tengo hecho por calidad Entonces no pasa nada ¡Mega caballero! Que tal vez no muchos la... ¿Saben qué? Voy a demostrarles las nuevas cartas Así es Tal vez muchos no las conozcan Entonces las vamos a demostrar Y bueno, para otro video Pondremos lo otro, sí Bueno, ¿podemos poner las últimas cartas legendarias que me quedan? ¡Mmm! Bueno, no creo que sean cuatro O sí A ver Sabueso de lava No lo tenía A ver De hecho hay una curiosidad Que muchos dicen que si El... Esta Se concentraría por esto O por el cañón O sea ¡Wow, eh! O sea Eso ahí ya Es curiosidad Curiosidad, eh Bueno, vamos allá Yo creo que ahora sí Nada más me falta una ¡Wow! ¡Qué cálculo, no! Esto no lo tenía planeado literalmente Este ya, ya, ya ¡Sí! ¡Mira! Todo planeado ¡Wow! Y no lo voy a mejorar Porque con este mazo de 5.1 Me matan O sea Vamos Aunque él tendría el mismo mazo Pero Bueno Les voy a demostrar a la vez las cartas O sea ¡Wow, eh! Deberían dejar un buen like ahí por esto Bueno Vamos a empezar con un cañón con ruedas Para que ustedes lo vean aquí Cañón con ruedas ¡Ruedas! 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 Bueno, no, no Aquí vamos Aquí Yo sabía ¡Mega caballero! ¡Oh, oh! Esto no me gusta No, 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 no ¡No, mi cañón! ¡Mi cañón! Vamos a mandar la máquina ¡Voladora! Porque los esqueletillos de Camelgana Son fáciles de matar ¡Vamos! ¡Dragon infernal! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, la máquina voladora! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Eso es torre! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No puede ser! Bueno, tengo una estrategia estratégica Ahí estamos Y cuando explote Los agüesillos harán su trabajo ¡Ay, por Dios! Vamos ¡Oh, qué mandó! ¿Escucharon el ruido del gigante, no? ¡What! ¿Qué pasó? Vamos a mandar esto ¡Rápido! ¡Ay, Dios! Literalmente yo creo que sería mejor ¡Rápido! ¡Sí! ¡No, no! ¡Pelía de cementerios! Literalmente los esqueletos que salen justamente por ahí Me van a salvar una tanda Así que Literalmente para mí están muy caras estas cartas Más el megacaballero Ya los voy a demostrar Justamente cuando caiga aquí Es que apenas llevo dos del hicero Bueno, aunque no creo mucho Que... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ataca! ¡Ataca ya! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Trua! Y no ataca ¡No, no! Yo creo que esta partida la perdí ¡Oh, no! ¡Se viva! Mica caballero En acción ¡Vamos! ¡Upu! Cuando cae hace un ataque en picada Así que está muy bien Véanlo ahí O sea, ¿no? Vean al del otro Ese está muy... ¡Y! ¡Trua! Queda muy poquito Bueno, 240 por golpe Así que no está ni tan mal ¡Oh! Lo que no me gusta Es que tiene mucha defensa ¡Oh, no! Rápido Ese mega caballero Del otro lado Mientras que no me maten Todo está bien Máquina voladora ¡Trua! ¡Batalla legendaria! Yo creo que se va a morir Al mismo tiempo Ahí está Bueno Mega caballero Osa hueso ¡Uh! Curiosidad ¡Oh, por Dios! Vamos Y hay que mandar al cementerio ¡Rápido! ¡Rápido! Lo que me encanta Es la defensa Literalmente tiene demasiado ¡Batalla! ¡Cuatro! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Uf! Bueno chicos Gracias por ver el video Si quieren más De este tipo ¿Saben qué? Vamos a abrir un cofre De elección Ok A cada rato me pone esto Entonces se estresa Vamos a abrir Todos estos cofres Vamos a ver ¡Oh! ¿What? Ok Gracias por este Ver chicos Iba a abrirlo Pero mejor no Además porque se me pegó Se me quedó pegado el juego Y bueno chicos Nos vemos para la próxima Gracias por todo Y gracias por tenerme con pasión Muchas gracias ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bye!